Hola mi gente, saludos, respetuosos, bendiciones para todos, hoy vamos a preparar una espectacular mojarra en papel aluminio sin necesidad de utilizar horno Acá tengo dos mojarras, pesa 500 gramos, una libra cada una, ya depende del tamaño que estemos utilizando el pescado, así vamos a aumentar los ingredientes Por lo general compramos el pescado listo, pero es donde les señalo con el cuchillo, tenemos que limpiar bien porque les dejan escamas Bueno aquí podemos ver que ya se abrió y se limpió muy bien esa parte de la membrana Y en esta otra mojarra pueden ver que aún no se ha limpiado, esa parte se abre, se raja y limpiamos, lavamos muy bien Ya que si la dejamos así, esa parte va a quedar desagradable la mojarra Y ustedes no me van a creer y he visto gente que la prepara así sin limpiar, eso hay que limpiar, lavar muy bien Si no va a quedar con un sabor desagradable, un sabor amargo, un sabor como a tierra Acá tenemos la mojarra bien lavadita, yo voy a sazonar en un inicio con media cuchara de sal Si ustedes quieren le pueden poner pimienta también Ya salamos la mojarra, reservamos y pasamos a la verdura que le vamos a agregar Yo voy a agregar cilantro, perejil, tomate, cebolla larga y cebolla cabezona También tengo una hoja de culantro que es la hoja ancha que vieron ahí Una vez me preguntaron que si sabía diferenciar entre un orgasmo real y un orgasmo fingido Yo le dije que no sabía diferenciar entre el cilantro y perejil, ahora si que menos un orgasmo La cebolla cabezona o cebolla de huevo la picamos lo más finamente que podamos Podemos utilizar de la blanca, yo utilizo de la morada porque es la que más me gusta La cebolla larga o cebollín también la vamos a picar de la manera más fina que podamos Tampoco nos vamos a mochar un dedo ahí por tratar de picar bien finito Pasamos al tomate, también tenemos que picar, cortar bien finito La única recomendación es no usar un tomate tan maduro para que no bote tanto líquido y se vaya a esbaratar Ya le quitamos el tallo a las hojas de cilantro y perejil, la enrollamos y también vamos a picar finamente Si usted no consigue la hoja de culantro pues no pasa nada, no es necesario utilizarla Como recomendación las hojas se deben picar secas para que no se vayan a negría si necesitamos repasar También me consigue una hoja de orégano, la piqué en chifonade pero pues también es opcional utilizarla o no Ya aquí tenemos todo bien picadito, agregamos media cucharada de sal Y voy a utilizar dos cucharadas de pasta de ajo, pero si usted tiene ajo machacado o ajo en puré todavía mejor También voy a agregar una cucharadita de tricompleto que es una mezcla entre ajo, cebolla, comino y pimienta También es opcional utilizarla o no, pero pues vamos a tener un color más chévere Voy a agregar un chorrito de aceite de oliva, esto ayuda para que el pescado no se pegue con el papel aluminio que vamos a utilizar Ahora si vamos a rellenar la mojarra del pescado, le agregamos por todo lado también esa verdurita sazonada Por dentro, por fuera, encima, de todo, por todo lado En las cortadas que tiene la mojarra también le agregamos verdurita sazonada Lentamos bien toda la mojarra que coja buen sabor Después de dejar marinadas las mojarras por unos 20 minutos las agregamos al papel aluminio Obviamente le agregamos toda la verdurita, toda la verdurita que haya sobrado Para esta mojarra solo utilizo dos trozos de papel aluminio y vamos a envolver muy bien Igual repetimos el proceso con la otra mojarra, voy a colocar un sartén a fuego medio Y voy a agregar las mojarras Si es posible colocamos una tapa para que tome temperatura más rápido la parte de arriba Ya pasaron 15 minutos, toco la tapa, está caliente Si toco el papel aluminio está aún más caliente, quiere decir que ya podemos voltear Cuando preparamos este pescado, así sea un poco más grande 15-20 minutos, volteamos, dejamos el mismo tiempo y listo Ya pasaron los otros 15 minutos, para un total de 30 Acuérdense que fue a fuego medio Entonces vamos a servir esta delicia Aquí vamos a destapar Yo voy a dejar las mojarras ahí en el papel aluminio Si fuera hoja de plátano también se pueden dejar ahí O pues si usted quiere la pueden sacar Ahí pueden ver como quedaron espectacular esa mojarra con yuca, aguacate y limonada de panela y limón ¿Para qué más? Bueno con su permiso voy a disfrutar de esta delicia Para los que preguntan si se puede utilizar cualquier pescado, incluso filete de pescado Solo que con el filete en el momento de la cocción sería menos tiempo Si me estás viendo desde Youtube, debe aparecer una pantalla final con una receta espectacular Te invito a que me dejes tu comentario, te suscribas, da like, compartir Y me reaparezco como Cocinando con Miguelito Bueno y disculpe que no tenga puesta la filipina Pero pues yo me cocino para mí mismo, entonces estaba relajado Y para decirle esta mojarra, esta receta quedó muñeque burro ¡Gracias! ¡Gracias!